Buenos días, buenas tardes, buenas noches bombones, pues ya estamos aquí, una semanita más en el canal Bombon Ranch, estamos en Madrid, sí, ha habido un accidente, he abierto el grifo y ha empezado a salir agua a 200 km por hora y me he dejado toda empapada, y pues nada, hoy nos vamos de viaje toda la family, el rubial es Jan, Ona, Sofía y yo la Raki, es los únicos días que vamos a estar, que vamos a estar todos juntos en verano, a Jan lo he visto un día porque ha estado con los amigos en Andalucía, en la Costa Brava, Ona lo he visto ni un día, o sea, tres horas vino, se hizo la maleta y la llevé al tren, porque también ha estado en la Costa Brava, en Alicante, en Londres, bueno entonces me hace mucha ilusión, nos vamos tres días de viaje solo, pero vamos a hacer algo juntos con esto esto, bueno, ella se llama Sofía, y lo digo en broma, esto en el sentido de que es una terremoto, está hecha un trasto estamos ahora en Madrid, ayer vinimos de Barcelona a Madrid, en AVE, porque tenía que hacer unas gestiones en Madrid nos dio un viaje de AVE, dos horas y media tucutú, 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 ahora anda, ahora molesto, ahora grito, ahora doy golpes y ¿qué pasa? es que no para, no me quiere eso, es que todo no, Sofí, pistas es que todo, todo está pensando qué puedo hacer para... vale, y yo estoy ya temblando, porque vamos a coger un avión, vale, nos vamos a Copenhagen nos han dicho que es una ciudad muy preciosa, con unas tres horas de avión tengo miedo bueno, Marc y yo estamos cagaos cagaos porque no puede estar sentada entonces, claro, cuando tú despegas y aterrizas ya no, golpes no, Kari besitos a la nena venga vale entonces tengo miedo por el vuelo que nos va a dar va a ser un vuelo que pido ya perdón a todos los pasajeros que vais en ese vuelo que puede que sea un vuelo un poco pesado para vosotros ya os pido perdón por adelantado, vale no, no y quizá después no es tanto como pienso pero viendo cómo está viendo el viaje nave que nos dio ayer y que tiene que estar tres horas en un avión el pronóstico no es muy bueno, vale entonces nada aquí estamos el rubiales, Sofía y yo vamos a ir para el aeropuerto ahí nos vamos a encontrar en el aeropuerto de Barajas de Madrid con Ona ella viene directa de Alicante y nos cogemos un vuelo Sofía, Ona, el rubiales y yo a Copenhagen y Jan va a salir de Barcelona a Copenhagen y nos vamos a reunir con él en el aeropuerto en Copenhague o sea que ya sabéis que cuando viajamos con Ona todos son problemas porque es muy gafes viajando tiene que salir todo muy bien como puzzle para poder llegar todos sanos y salvos en Copenhagen a no ser que nos hagan bajar del avión por alteración ¿es Sofía? no, si tú miras tú chulona ¿qué dice a los bombones? ¿vale? ¿ok? bueno así que nada bombones empieza esta aventura de viaje no sé si va a ser el peor vuelo de mi vida espero que no porque al final es buena lo que pasa es que está descubriendo mundo y está muy trastete o sea es lo que le toca por la edad no es que sea mala ni nada así que nada bombones empieza esta aventura ya sabéis que si os gusta el contenido de este canal tenéis que suscribiros en el canal BombonRage que estoy súper activa en mis redes sociales y pues nada bombones que empezamos el vídeo en 3 2 1 bienvenidos al canal BombonRage vale bombones hemos llegado aquí a Barajas y estamos esperando a que Ona venga con el Uber nos ha dicho que ya está con el Cabify o en el Uber o el taxi viniendo aquí así que nada nosotros las maletas preparadas Sofía aquí se ha portado muy bien y pues nada esperando a que llegue vamos a tener que facturar maletas la de Ona y la nuestra y nos vamos a ir a comer que como tenemos acceso a la sala VIP vamos a estar ahí tranquilitos para que Sofía coma y bueno y Ona en Rubiales y todo así que vamos a esperar aquí a que venga Ona ¡Sofi! ¡La Tana! ¡Mira! ¡Ole! ¡Qué contenta! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Sofi! 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 Estamos facturando maletas Ona a deciros que no sabe el destino donde vamos Sí, no me lo han dicho y esta pues a ver si entras mírala y aquí vamos vamos a entrar a la sala para comer todos un poco ¡Sofi! ¡Curri! ¡Curri! ¡Venga! ¡Mira el papa! ¡Venga! ¡Vamos! Llegamos a cabo de tres días llegamos Dios, Sofí Sofía 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 ¡Se la cojo! ¡Vamos! 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 He venido con mi top de Calvin Klein para vacilarme en la cara ¡Uy! ¡Pero bueno! Claro Pues ahora quiere una camiseta Ona siendo Ona siempre igual y aquí tenemos a la Bolli siendo Bolli se está poniendo las botas ¡Qué rico! Vale, estamos aquí comiendo pero es que Ona ¡Sí! Ona no sabe dónde va entonces ahora va a reaccionar cuando vea el destino en el billete Sí, y esta quiere el plim-plim ahora te lo pongo el plim-plim ¡Vaya, venga! ¡Vaya, venga! Un Voy a reaccionar totalmente sincera Dos Son tres horas de vuelo y hace frío Primero le preguntaremos si sabe dónde está Y ¡Papá! ¡Ya! Tres Copenhagen ¿Qué es Copenhagen? Dinamarca Es una ciudad muy bonita Voy a reaccionar totalmente sincera Copenhagen Dinamarca Pero si es muy bonita nos han dicho que te va a encantar es que le va a encantar Vale, hemos tenido que cambiar el trastito porque han habido unos problemas técnicos y se ha ensuciado todo lo que llevaba No pasa nada Este es el outfit que lleva ahora la nena Tejanitos y esta camiseta Y ahora yo creo que empieza a tener sueño pero queremos como esperar al máximo para que justo se duerma cuando vayamos a entrar en el avión y duerma en el vuelo porque si no nos va a dar el vuelo Así que vamos a esperar ahora que acabarla de cansar vamos a ir andando ahora vamos a ir a ver tiendas y después cuando estemos a punto de entrar vamos a dormir al bichito le vamos a dar un baby y como mínimo una gran parte del vuelo estará dormidita tranquila Entonces yo creo que es un buen plan Maravillosa jugada Que se va a poder llevar a cabo no lo sé Pero si se duerme ahora como quedan dos horas para salir del vuelo justo se va a despertar cuando salga el vuelo y nos va a dar el vuelo a toda la tripulación a todos los pasajeros y a toda la familia o sea que vamos a intentar a ver si aguanta que queda mucho aún para que salga el vuelo Sofi aguanta 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 Unos minutos más tarde Bombones El plan parece que está saliendo bastante bien ¿Vale? La Sofía La Sofía Temos razón Temos razón Creo que vamos a tener un buen vuelo Yeah Mis expectativas eran cero os lo juro tenía mucho miedo Es como empieza es como acaba Eso es verdad Es un poeta Es un poeta Pero bueno si duerme una horita una horita menos que nos va a dar por saco Esto es así Más que nada en el despegue que tiene que estar con el cinturón y todo Después ya se puede levantar Vale bombones Llevamos una hora ya aquí dentro y no ha salido el vuelo Sofía más bonita se está portando súper bien ya se está empezando a mover se va a despertar se va a despertar para el despegue Nosotros lo hemos hecho bien Es la compañía que sale con una hora de retraso o dos Aún no hemos salido no nos hemos movido ¿Cómo que no? Me tomé lo peor Copenhagen ¿Qué es Copenhagen? Se está despertando Se me ha dormido el brazo Yo tengo brazo No se me ha cangrenao ya Todo sea para un buen vuelo Vale bombones Llevamos tres cuartos de hora 45 minutos en el avión Sofía aún duerme Nos quedan una hora 45 Me está viendo algo no sabemos qué Me he pedido un bocadillo de bacon con quejo porque tenía hambre si lo digo y aquí en el pasillo la otra filera pues no había persona así que podemos estar un poco más anchitos Sofía siendo Sofía Estoy esperando mi bocadillo Arriba la esperanza abuelita Bombones Estamos a hora y media de tocar tierra de Copenhagen Ya no sé ni dónde está Tierra danesa y esta se ha despertado Muy bien Vale se ha despertado ya sabéis que sus despertares son de buen rollo ahora la que está dormida es la sister Mabón y calabona Y pues nada solo esperemos que esta hora y media se comporte Pobreta que se ha portado súper bien Bueno si tú lo dices Y además es que hemos salido con una hora de retraso así que esta hora si da una hora por culo son daños y perjuicios por parte del avión No somos nosotros Nosotros hemos sido on time Estaba todo calculado para hacer los tiempos correctos a la hora marcada Claro se ha salido una hora más tarde el vuelo ya esto ya no está en nuestras manos y tenemos a la Sofi bailando ya sola y que se mea con su hermana pues nada aquí estábamos nos queda una horita y a ver ahora cuando nos digan que tenemos que sentarnos con el cuchurón a ver Sofía ahora porque puede estar de pie mírala el problema es que no se quiere estar ni dos minutos sentada a ver esto yo no me lo pierdo vale bombones tenemos a Sofía ya un poco en estado de crisis quiere ya salir de este avión vale entonces mira vamos a preparar un bibi para ver si la niña se tranquiliza Sofía ñam ñam ¿sí? ñam 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 vamos a echarlo está todo ya preparado las dos y todo porque tenemos que hacer rápido ya empezamos el descenso y vamos a mezclarlo nosotros a Sofía siempre le hemos dado leche fría leche del tiempo le hemos calentado el agua y todo y es de las mejores decisiones que hemos tomado en nuestra vida porque si no es como que tienes que ir con un microondas a todos lados tienes toda la maldita razón así que pim pam pum bocadillo de atún vale ya lo tenemos Karis vamos a alargarlo todo el tiempo que podamos no podemos Sofía ya está vamos 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 corre corre Sofía corre 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 el baby ya venga no se quiere tumbar mira ¿nos quieren? la primera vez que mi hija no se quiere tumbar para tomarse el baby más misterioso que esto pocas cosas vale estamos llegando ya a ver no se quiere no se quiere no se quiere no se quiere Copenhague 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 eso hemos tenido un momento así una vez un vez de crisis existencial con la boya pero teníamos la última es el ping ping hemos esperado hasta el último momento para que si había una crisis nos sirviera de algo y así ha sido nos vamos a encontrar a Janito espero tenemos tenemos Sunny Carter de los Bacastrip Boys ¿qué pasa? ¿qué pasa? vale bonbores pues ya estamos en una van hemos cogido un apartamento a ver qué tal así que nada aquí la temperatura dice que son unos 19 grados señor qué suerte tienen algunos mirad qué bonito y vale bombones hemos llegado en el pisito que está muy tocho el problema es que es el ático y no hay ascensor vale bombones primer inconveniente estamos en el ático de un piso sin ascensor pero aquí se ve que es muy típico que los apartamentos sobre todo el centro no tengan ascensor claro así que vamos a hacer un room tour y vais a flipar bueno un house tour ah ah vale entramos por la puerta aquí entramos por la puerta vaya no encuentro fallas en su lógica aquí nos encontramos la cocina aquí este trocito que la cocina está muy chula y un baño que también está muy chulo vale aquí pues la parte de cocinar y vamos tiene cinco habitaciones vamos por esta es la única que tiene cama individual aquí hay una con cama de matrimonio que está súper guay aquí hay este mueble para guardar cositas aquí encontramos esta habitación que también es muy mona que esto pensaba que era un baño pero es como que te da la escalera del bloque de pisos algo muy random pero bueno vale seguimos aquí hay la mesa con un espejo y el otro baño ¿dónde está? ah aquí es donde vamos a estar con Sofía el rubiales y yo que está muy mono también con espejito y pues Ona aquí tenéis la wifi Ona se ha adueñado bueno aquí hay otro baño que va a ser el de Ona y aquí hay unas escaleras que te va como a un mini piso dentro del piso que es donde Ona está enamorado y se va a quedar aquí lo único malo es que no hay baño y si me apagan estas escaleras mirándose en mi nada es que esto me pego un piño pero la verdad es que la parte de arriba está súper bonita es como un mini apartamento tiene aquí una tele el ventilador un sofá cheslón esta terracita que esto te da la vida es súper guay que bueno la ciudad está bastante en obras toda pero está muy chulo está súper bueno aquí como podéis ver todas las casas hacen como el pico entonces todas las habitaciones de arriba es como que como si fuera un altillo ¿sabes? y este es el dormitorio de Ona o sea que ahí se va a instalar ¿lo veis así de limpio? venga en dos horas yo iba a decir al final del viaje pero aún ha sido más realista que no sabe dónde poner la maleta que no sabe dónde poner la maleta porque la iba a venir aquí pero aquí hay un espejo que es un poco raro porque solo me veo el cuerpo pero para hacerme alguna foto si no se ve todo de suena ¿y por qué no lo pones aquí? quita eso eso lo pones ahí o lo pones aquí y lo pones aquí muy chulo el pisito muy chulo no hay ascensor hay las escaleras estas cuidadín y por cierto la decoración es muy guay y el cuadro ese nos gusta bastante pues bombones estamos paseando por Copenhague y hemos ido a buscar un restaurante son las 9 y cuarto y nos han dicho que la cocina ya está cerrada así que estamos en búsqueda de algún sitio que esté abierta porque veo que bares están todos abiertos pero para cenar como que aquí cenan súper pronto pues como ah mira hemos encontrado un sitio ay por favor ay 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 pues así están sus hermanas es lo que tiene tener un bebé un hermano de 20 años y una de 17 de 18 años pobre Sofía yala pues nada acabamos de llegar al apartamento y así tenemos a la niña mira que tengo Sofía ahhh Bibi Bibi a dormir Buenos días bombones desde Copenhague ha amanecido un nuevo día y ahora acabamos reventados pues nada que vamos a disfrutar unos días en familia a ver que tal la ciudad de Copenhague nos han hablado súper bien hoy vamos a pasar el día en el Tivoli que es un parque súper bonito así que que nada ahora estamos encontrando la entrada pero bueno que espero que os haya gustado el vídeo la verdad es que el vuelo y el viaje fue mucho mejor de lo esperado que como digo que lo importante es que podamos estar unos días todos juntitos aquí parece que va a ser buenos días hace un poco más de fresco pero está muy guay así que nada bombones como siempre mil millones de gracias por estar aquí con nosotros que os quiero muchísimo que paséis un lindo día una feliz semana y que nos hemos equivocado y volvemos atrás que la entrada está para la otra punta pues nada que paséis un lindo día una feliz semana que nos vemos el próximo domingo y que os quiero mucho adiós bombones y que nos vemos el próximo domingo